El último fin de semana de noviembre se realizó la octava fecha del rally santiagueño y nosotros en el podio les presentamos una pregunta particular a nuestros pilotos y nos contestaron los siguientes Vamos a hacer una pregunta del podio Si pudieses elegir a tu navegante y que sea un famoso, ya sea un deportista o cualquier famoso ¿A quién y por qué? Un famoso, uy qué pregunta complicada tal vez A ver, alguien que yo admiré muchísimo, que me lo inculcó mi padre fue Fangio Desde chiquitito lo admiré y si lo pudiera tener al lado mío y que me enseñe todas sus virtudes como piloto arriba y afuera del auto sería un honor Sería un honor poder tenerlo al chueco, ¿no? Sí, un honor, la verdad que para mí tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir charlas con él Por supuesto, era mucho más chico, junto con mi padre La verdad que sí, uno ha escuchado mucho sus enseñanzas, pero como piloto creo que hay muy pocos en el mundo Y mirá, me gustaría mucho que mi abuelo, digamos, ha fallecido, vaya conmigo al ajuste a su derecha Créeme que seguro debe estar tu abuelo, acompañándote en cada carrera, ¿no? Me imagino, me imagino, me emociona un poco, pero sí, me gustaría eso Si pudieses elegir a tu navegante y que sea una persona famosa o un familiar o lo que vos elijas ¿A quién elegirías y por qué? No, a Charlie González Charlie González, mi navegante actual, la verdad, es un excelente tipo Y te transmite una seguridad para andar en caminos que no creo que alguno pueda llegar a hacer eso, digamos Es como que va manejando él, más o menos, muy, muy bueno Nos quedamos con el actual entonces Sí, olvidate, sí, sí En medio de la Copa Santiago Rotax, hablamos con dos pilotos nacionales que llegaron a participar de esta increíble fecha Que nos contaron lo siguiente La verdad que una alegría de estar en pista, de estar corriendo de nuevo en karting Que es una, la verdad que una de los primeros amores Una pasión muy grande Hoy trabajando junto con el SMS y con el Double Impact Racing Junto a Renzo Barbuy que está debutando en el Senio Viviendo su primera experiencia también con resultados parciales muy buenos Así que contento con eso Y feliz de estar en Santiago, la verdad que nos ha adelantido espectacular Y ya estamos con ganas de volver Muy contento, muy cálido con el recibimiento, gente, el grupo La verdad que un clima, no meteorológico, sino un clima en los boxes Somos muy lindos, de una verdadera fiesta del karting Apenas llegamos se sentía el calor, se sentía bravo Pero después refrescó y empezamos a disfrutar Así que disfrutando también de una pista muy linda Y de como te digo, realmente una tensión excelente Sí, el karting es la cuna de nuestro automovilismo Es por donde empezamos todos Así que la verdad lo vi bien Lo vi muy lindo Lo vi bien presentado La verdad que le contaba a los chicos Hacía más de 10 años que no venía Y lo encontré en una muy linda forma Así que felicitar a toda la comisión Y a toda la gente que trabaja Para que esto mantenga su valor Y que esté a disposición de todos los que quieren empezar A andar en este camino del automovilismo Vos me decías recién el primer amor de un piloto Que es el karting ¿Cómo lo ves hoy en día a este deporte? Bueno, yo creo que Comparándolo con la época mía Que ya pasó en más de 20 años Creo que es como en todos los deportes Ha tenido una evolución muy grande La preparación de los pilotos Hoy en los físicos, en los mentales Es mucho más refinada, evolucionada Hay más información disponible Entonces ha elevado la vara bastante Por ahí, en lo que es Argentina Cuesta un poco la realidad económica Se siente por ahí en la cantidad Pero no en la calidad En la calidad de lo que están corriendo Es altísima Y bueno, también se nota Cuando un piloto de Argentina Va al exterior y es protagonista Así que se vive muy bien Y el karting, la verdad que uno Que tuvo la suerte de recorrer Por ahí el camino del Fórmula Del auto con techo De haber pasado por el plano del exterior Uno vuelve al karting Y lo sigue disfrutando como el primer día Es una especialidad que requiere De una velocidad de procesar las cosas Muy rápido Es una exigencia física muy grande Y bueno, que mantiene Uno tiene que estar más vivo Más vivo que nunca Así que es un desafío hermoso Y en mi caso, ya casi con 43 Tengo que redoblar el esfuerzo El deporte de las cuatro ruedas Lo veo bien Y un momento donde no es para nada fácil El contexto que tenemos en el país Al automovilismo lo veo aún fuerte Lo veo bien El automovilismo es un gran nivel Creo que eso es muy importante Y muy importante también lo que vemos hoy acá Que el karting sigue estando Que sigue presente Que se sigue trabajando Que eso es, sin lugar a dudas El futuro del automovilismo El automovilismo del mañana Es la cuna de los topes Del automovilismo nacional Pero también del automovilismo internacional Hoy vemos el caso de Franco Colapinto Que ilusiona a todo país Y que, bueno, nos tocó verlo correr No hace mucho en karting Acá en Argentina Obviamente que se destacaba ya desde acá Pero que ilusiona todo Y motiva a todos los chicos Que hoy están practicando esta especialidad Bueno, bien Vienes a ser campeón En una de las categorías Bueno, ¿qué nos puedes hablar? Solitar acerca de eso ¿Cómo se vive ese momento? Muy bien El automovilismo te regala Momentos de todos los sabores A veces que te toca disfrutar Y hay que aprovecharlo Y disfrutarlo Cuesta mucho sacrificio No solo del piloto Sino todo el grupo Entonces cuando las cosas También hay que disfrutarlas Porque cuesta mucho trabajo Y no pasa siempre Y bueno Después Tratar de lo que queda del año Donde queda el campeonato de Top Day Y todavía tenemos posibilidades No estamos en la mejor posición Para pelear el campeonato Pero aún estamos vivos Muy importante Con toda la última Tratar de que se nos den los resultados Para poder llevarnos el campeonato a casa Y si no Muy contentos Por todo el año que hicimos Un año de los partidos Muy, muy bueno Y a renovar fuerzas también Para el próximo año Que trataremos de seguir mejorando La verdad que el nivel es altísimo La vara está muy alta Creo que también es un buen momento De empezar a trabajar en conjunto Pensar en el automovilismo La mejor en el automovilismo en general Que no es tanto fricción Y división entre categorías Y si tratar de Arunar criterio Y cuestiones de Todo tipo Reglamentaria Deportiva Para sumar Para tener desarrollado Cada sector del país Y que a nivel nacional Puedan estar Cuando un piloto Venga en salto A nivel nacional Puede estar de la mejor manera Así que Eso Pero hay más que una opinión Es un deseo Y bueno Humildemente En caso De donde estoy yo Hoy Trabajando con pilotos Asesorando equipos Y pilotos Uno Trata de poner el granito de arena Y Y pensarlo de esa manera De dar un aporte Para Todo lo que pueda mejorar El deporte No tengo nada cerrado aún Muchas cosas avanzadas Pero nada cerrado Mucha intención En seguir En el Top Ray Seguir en el TCO No tengo definido nada Las categorías Pero bueno Trabajando mucho No hay mucho para contar Si Muchos hechos En todos los deportes Sobre todo En los deportes Que nos más nos apasionan Podemos destacar A nivel internacional Y como digo La base está muy alta Y la verdad que Hacer hoy Volver a ponerme en uso Por un rato Y poderme irme Con un nivel Tan alto La verdad que Es una alegría muy grande Si realmente lo desean Que lo intenten Que no desperdicien Las oportunidades Y me llamo No desperdiciar Las oportunidades Hacer todo lo que esté A su alcance Para que las cosas Mejoren día a día Entrenar Dedicarse Enfocarse El tiempo pasa muy rápido Que se pueden equivocar Miles de veces Si están empezando Si están en el karting Es el lugar para hacerlo Ahí todo puede pasar Entonces Invitarlos Alentarlos a seguir Y que luchen por eso No mucho más Nos sentimos muy Muy bien entendidos Ahora estemos de nuevo El año que viene Y agradecer a A todo el equipo Al SMS A Nubo En Paz de Racing A Renzo Y a su familia La familia Bajuy Por esta etapa Que estamos viviendo Las primeras armas De Renzo Vivimos un año Inolvidable Vamos por más El 2024 Y Diero las gracias A todos Santiago Por el recibimiento Muchas gracias Y con mucho gusto Acá Y espero Volver siempre Me encanta Venir a Santiago La fase muy bien Me rodeo De gente muy cálida Cada vez que vengo Así que Muy agradecido A todos ellos Por hacerme sentir en casa Música Música Música